...como un gran paraguas. El exceso de agua es recogido por un sistema de drenaje bajo tierra. Luego es bombeada hasta una instalación que se encuentra en la cima de la capa del canal, donde es tratada por filtros de carbono. Luego, mediante un sistema de drenaje, el agua va hasta la planta de tratamiento de agua en la ciudad de Niágara, donde recibe más tratamientos de filtración hasta que el agua limpia cae en la cabecera del río Niágara. El sistema de forro y drenaje de agua funciona tan bien que casi ningún material químico puede traspasar. Adicionalmente, tenemos una serie de más de 200 pozos de monitoreo por toda el área para asegurarnos de que el agua que pasa por la tierra no esté contaminada. Han pasado más de 25 años desde que el Canal del Amor se convirtió en área de desastre. Nuevos residentes se están mudando a esta zona, pero aquellos que vivieron allí y sufrieron las consecuencias nunca lo considerarán seguro. La realidad es que la naturaleza es impredecible. En 1977 hubo una terrible tormenta de nieve que hizo desbordar el río en primavera y contribuyó a que estallara el problema del canal. Es imposible creer que el hombre puede controlar este problema. Las desgracias del Canal del Amor han hecho que Estados Unidos tome mayor conciencia de las consecuencias del desecho de químicos tóxicos. Igualmente es en gran parte responsable de la creación del programa federal llamado Superfund. Desde su fundación en 1980, Superfund ha gastado más de 16 millardos de dólares en limpiar más de 200 áreas con desechos tóxicos en todo Estados Unidos, incluyendo el infame Canal del Amor. ¡Gracias!